Ah bueno, me están dando tiro. Casi, boludo. ¿Qué mierda hace esto? Me voy a romper. Yau. ¿Me ayuda? Yau, yau, yau. Yau, yau, yau. Ay, que conciera el tiempo. Que conciera el nacimiento. Ay, mirame, 300. Creo que no te conté a Julio. No te conté a Julio. No te conté a Julio. Eulio está ahí, ¿no? Eulio está ahí. Eulio está ahí. Ah, claro, vamos a matar este hijo. Eulio lo maté, chicos. Eulio está ahí. Eulio está ahí. Eulio está ahí. Ah, murió primero. Pero es que, viste, estaba hablando con Bri. Y viste, no sé, hablamos de... Pono Meigle. Me coño. No puede ser, no le pegamos un tiro. Por atrás, chicos, por atrás. Ah, wey. Cuidado que vienen por atrás. ¿Ves? Ustedes matan y yo soy el que mira por... Por la telaraña. Hay una en directa. Un directa. No sé si se le deja que haya una foto. Ah, una foto. Ya, hay una piedra saltando, boludo. Hay una piedra saltando. No sé si tiene la verdad. Sí, sí, aquí hay una foto. Bito, blududo. A ver, hay una piedra saltando, boludo. que mamá nooo esta razon de es una piedra ahora no te rio una mierda por celo me suena ooo yo te lo que quiero que cosa te recaliz te recaliz ooo 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 Jajaja, jajaja Un mono más, poderío Eh, cuidado, cuidado, cuidado Amiga, no se que pase ahí No me creas, yo soy buenísimo. Eras. Eramos. ¿Cómo lo que fui? Gamers. No, 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 no. Eramos. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Uy, hijo de puta, vio. Cabe bueno, hemos cambiado. Ya estas faltan, lo que se quitan acá aquí. Como bajadito. ¡Qué es eso! Por favor... Para no dejar los juguetes aquí para dejar... Dejar los juguetes... Bueno, porque si quiere jugar a play... Empecé a jugar a Klaum... No, Lauti ya está... No, Lauti está realetí boludo! Por otro lado... Por otro lado, por otro lado... Yo lo he pensado que... Esa es una vez que no se va a hacer ¡Ahí hay un misil! ¡Ahí hay un misil! ¡Ahí se va a hacer! No me lo tiraron Aparece No me lo tiraron No estoy junto a ir, anda amigo Otra Tric, ¿qué pasa?